Y hablamos de espectáculos, no los voy a invitar a la Universidad de Catar, pero tengo unos shows para adelantarles. Estamos en octubre, que es el mes del Harlem Festival. 29 y 30 de octubre se va a desarrollar este mega festival, uno de los más importantes de la provincia, en la estación Belgrano. Nikki Nicole, Catriel y Paco Amoroso, Emilia, son algunos de los nombres que vamos a tener acá. Y a los poquitos días, otra gran figura que se viene a Santa Fe, Abel Pintos va a estar con nosotros en Gimnasia Esgrima de Ciudadela, 5 de noviembre. Y ya están todos los fanáticos y fanáticas enloquecidas. Vamos a hablar de opciones para este fin de semana, les parece alternativas, en la sala 5 360 de la estación Belgrano. Y además, la visita de Soy Rada con Revuelo, que se viene para este fin de semana en el Centro Cultural Provincial. Vamos entonces, vas a escuchar muy buena música para compartir este viernes, desde las 20 horas, con un cruce sonoro en la sala 5 360, ubicada en la planta alta de la estación Belgrano, y con el recital que animarán al guitarrista arreglador y compositor de música argentina, Jorge Camaño, y el saxofonista santafesino Diego Núñez. El ciclo de música en vivo se podrá disfrutar con entrada libre y gratuita, en una noche de raíz folclórica desde una visión moderna. Excelente música, ¿eh? Bueno, lo estábamos esperando. Este viernes, Soy Rada presenta su nuevo espectáculo llamado Revuelto en Santa Fe. Será a las 21 horas en el Centro Cultural Provincial. Agustín, Soy Rada, Aristarán sigue llenando los principales escenarios de nuestro país, y ahora llega el turno de nuestra ciudad con su mega show de comedia, que es furor. Este fin de semana lo tenemos en Santa Fe. Voy a intentar de hacer un efecto de mentalismo. ¡Suscríbete al canal!